Pues invertimos, primeramente dimos 5 mil dólares, que eran unos proyectos muy buenos para ayudar a la gente que vive en el extranjero. Pues llevamos ya prácticamente casi cinco años siendo estafados. Eso es un entramado societario creado para cometer una estafa. Personas supuestamente recibiendo el dinero, esas personas no son adquirientes, son personas contratadas. Habían dominicanos que todavía no se han enterado en el exterior de esta estafa y siguen enviando dinero. Yo fui con referencia de unos amigos que también invirtieron en el mismo proyecto. Ustedes se han acercado a Félix Porte para que él canalice la devolución de sus bienes. Amigos, bienvenidos a esta tercera entrega. Otros dominicanos se suman a las denuncias en contra de Emanuel Rivera Ledesma. Ellos desean que le devuelvan el dinero que invirtieron en proyectos inmobiliarios que no concluyen, pero que tampoco las autoridades le dicen algo al respecto. Bienvenidos a este espacio. Estaremos conversando con Osvaldo Miguel Guerrero, Miledes Castro y su abogado Cristian Calderón Mingetti. Bienvenidos. Buenas tardes. Cuéntenos, en el caso suyo, señora, cuánto usted invirtió, dónde usted reside y cómo se acercó a la constructora del señor Emanuel Rivera. Bueno, fue por unos flyers que tiró un amigo de mi hijo primeramente. De ahí nosotros nos enteramos. Pues invertimos, primeramente dimos 5 mil dólares, que eran unos proyectos muy buenos, para ayudar a la gente que vive en el extranjero, a la gente que vive fuera, en Europa. Acérquese un poquito más al micrófono. En Europa, en todos esos sitios, y nosotros pagamos, pobremente como lo somos, mil quinientos, mil dólares. Tenemos ya cuatro años pagando de a mil y mil quinientos dólares. Hace como dos años, mi esposo y yo vinimos, y fuimos donde él, porque fui al sitio donde se estaba construyendo, exactamente. Y veo que está todo igual. Entonces nosotros le preguntamos que por qué, si él no va a entregar en diciembre de 23, del 2023, porque está todo así. Y nos dijo que no, que si nosotros queríamos nuestro dinero, que no lo entregamos. Pero como yo le vi la forma, como lo vi como serio, dije, no, no, está bien, vamos a dejar así, porque mi esposo quería ya, tú sabes, como, ahí va a haber problemas. Entonces salimos de ahí, está bien, seguimos pagando y pagando. Pues ahora hace como, a partir de cinco meses, que fue que nos enteramos, que vimos por la noticia, y un amigo de nosotros también nos explicó que él estaba estafándonos. Pues llevamos ya prácticamente casi cinco años siendo estafados, con treinta y un mil quinientos dólares. Hemos hecho todo con Dayanara, la activista de Estados Unidos, que gracias a ella, que también es el padre Rogelio, que nos ha ayudado muchísimo. Nadie nos ha hecho atención, no nos han hecho caso, hemos hecho muchas cosas, hemos ido a los aeropuertos, hemos ido al frente al palacio del presidente, hemos hablado con toda la diputada. Nadie, nadie nos ayuda, ni el mismo presidente, ni nada. Y lo que queremos saber es que lo que está pasando, porque ni está preso, ni nos entrega nuestro dinero, ni hace nada. Entonces nosotros queremos una seguridad de que es lo que va a pasar. Porque este dinero nosotros lo hemos logrado trabajando, como se vive en Estados Unidos. ¿A qué usted se dedicaba en los Estados Unidos? Yo soy joven, ahora yo no estoy trabajando, mi esposo sí trabaja. Ah, que usted trabajaba trabajo de aseo en casa. Sí, sí. De limpieza. Sí. ¿Y cuántos años duró allá haciendo esa labor? Yo, bueno, desde joven, yo tengo muchos años, yo tengo una casa aquí también, en Los Frailes, y yo estuve trabajando hasta que me operaron de este brazo, que me tuvieron que operar por un problema que tuve, y tengo ya un problema yo como de seis años que no trabajo. Que no trabaja. Y con mucho sacrificio, usted iba acumulando ese dinerito para invertirlo aquí en el país. Y con mucho sacrificio, así mismo, mi esposo es taxista, y también, o sea, que es un riesgo. Bueno, él venía ahora en diciembre, él venía ahora en diciembre, ahora no puede venir por este problema. Porque imagínate, yo estoy aquí ya hace dos meses, mañana cumplo yo dos meses que estoy aquí. Dos meses en proceso legal. En proceso de esto, y ya miren mis hijos, mi esposo, mi familia, todo allá, y uno aquí prácticamente mal pasando, porque con este problema, por más que usted quiera divertirse, no se divierte. Porque, ok, el dinero, uno, la vida es una, y el dinero se necesita, pero él es un abusador. Y Mael Rivera es un abusador, muy abusador, él y toda su familia, los que están en, que nos han engañado a todos. ¿Usted negoció directamente con él, Fugia? No. ¿O a través de sus, de sus vendedores? A través de los vendedores. ¿Y su abogado, qué nos puede decir sobre este caso, el señor Cristian Calderón Mingetti, y cómo va el proceso legal para recuperar el dinero de Miledis? Gracias por la oportunidad. Nosotros representamos a la señora Miledis Castro y a su esposo, Alberto Castro Cabrera. Y como tal y como ella dice, hemos dado muchos pasos. Hemos entrevistado con la, con Jenny Berenice Reynoso. Nos hemos entrevistado con los representantes de los dominicanos en el exterior. Entiéndase, los diputados de Ultramar, tratando de buscar una solución al respecto. ¿Y qué le ha dicho Jenny Berenice a usted? Bueno, en ocasiones que no hemos reunido con ella, nos dice que, en aquella ocasión nos dijo que había muy poca querella. Pero ya, al día de hoy, hay casi 70 querellas que han sido formalizadas. Nosotros hemos formalizado la querella y constitución en actor civil en contra de Emanuel Rivera Ledesma, de su empresa, y Rizat, su esposa y un hijo. Porque eso es un entramado societario creado para cometer una estafa. Rizat, SRL, representada por Emanuel Rivera Ledesma, es quien contrata la venta de los apartamentos. Pero resulta que otra empresa, dirigida por su hijo y su esposa, es quien cobra. O sea, los cobros no se hacen a través de la empresa que vende, sino de otra empresa de ellos, que es quien registra el cobro. Es decir, legalmente, a la empresa que le vende a los estafados, no se registra ningún pago. Ay, ay, ay. Sino que esos pagos se hacen a otra empresa. A otra empresa. Sí, que es lo que significa. ¿Usted cree que eso fue una estrategia legal para evadir alguna responsabilidad? Correctamente, es un entramado societario con fines ilícitos, donde se configura la estafa, asociación de malhechores, y como consecuencia de eso, lavado de activos. O sea, que no solamente están sometiendo a la justicia al señor Emanuel, sino también a la esposa y a su hijo. Y a su hijo, correctamente. Sí. Sí, porque son parte, no porque a nosotros se nos antoja, sino porque documentalmente así están registrados en industria y comercio. Y han podido ustedes rastrear los bienes de ese señor, porque debería estar devolviendo ese dinero. Y hemos visto que en las redes aparecen unos que otros diciendo, sí, me devolvieron mi dinero y demás. Hay algunos que han recibido parte del dinero, algunos que no han recibido. Esa persona que han recibido, que no pasan de cinco, se le firma un acto de confidencialidad en el cual ellos renuncian a hacer cualquier tipo de denuncia al respecto. Eso es peligroso. Pero me comentaba usted también antes de la grabación que habían dominicanos que todavía no se han enterado en el exterior de esta estafa y siguen enviando dinero. Es correcto. Cada día que pasa, nosotros nos enteramos de personas que han sido estafadas, pero que no lo saben. Porque son personas que viven, recientemente nos enteramos de una persona que vive en Dubái. Ay, Dios santo. Porque en esos lugares no fluyen tanto las noticias. Entonces, hace dos semanas que se enteró. Ay, ay, ay. Hizo su último pago hace dos semanas. ¿Y cuánto había aportado ese ciudadano? Ese dato no lo sabemos, pero sí, ya nos enteramos que mediante un poder consular estaba contratando a un abogado. O sea, que a pesar del escándalo, muchos todavía, atención para que aquellos que ven esta entrega la compartan y hagan llegar este material a los demás, porque es la forma en que se puede evitar que otros sigan entregando parte de ese dinero. Eso es peligroso, eso que usted también está diciendo. Ahora vamos a conversar con el señor Osvaldo Miguel Guerrero, para que por favor me le pase el micrófono. Y él se puede expresar con relación a su caso y de cuánto dinero ha invertido y en qué parte de los Estados Unidos usted residía. Gracias, muy buenas tardes y sobre todo gracias por la invitación y poder expresar las cosas que están pasando, que las autoridades se hacen, como decimos, de la vista gorda. Para todo, mi nombre es Osvaldo Miguel Guerrero. Tengo una inversión de 16 mil dólares. Vivo en Nueva York. Hice lo que muchos de los dominicanos acostumbramos a hacer. Nos esforzamos, trabajamos en otros países que radicamos, porque tenemos el sueño de tener una vivienda en nuestro país natal. Pero lamentablemente, por base del engaño, somos muchas veces víctimas de cosas que pasan y van a seguir pasando, como lo que está haciendo este señor, Emanuel Rivera Ledesma. Sabemos bien que ese señor tiene que tener una buena relación con alguien, alguien muy, pero muy superior. Porque incluso cuando nosotros íbamos a la constructora a reclamar lo del dinero y qué pasaba con la construcción, él mencionaba mucho que era muy amigo de David Collado y que era muy amigo del presidente Luis Abinadel. Y siempre seguía afirmando eso. Y para hacer un poquito la corrección en cuanto a las querellas que se han hecho, ya pasan de las 100 querellas. Estamos hablando de quizá unas 110, 115 por ahí. Porque tenemos un chat del grupo que estamos siempre activos con lo que está pasando. Y ya tenemos ya más o menos alrededor de algunas 110, 115 querellas. 115 querellas de dominicanos que aportaron en promedio de 10 mil, 20 mil. Anteriormente habíamos entrevistado a un joven que había aportado 62 mil dólares. Eso es correcto. Entonces, en su caso, ¿usted negoció directamente con el señor Rivera o lo hizo a través de sus vendedores? Había una vendedora, que fue la que di la separación, que fueron, o sea, para separar el apartamento, que fueron 5 mil dólares. Luego hice dos transacciones, una de mil dólares y la otra fue de 10 mil dólares. Que gracias a Dios pudo ya revelarse esto, lo que estaba pasando. Y no terminé entregando 10 mil dólares más que estaba pensando hacerlo a final de febrero. Y en su caso, ¿qué asesoría legal usted tuvo para el proceso? ¿Quién le acompañó para que usted verificara que lo que ese señor estaba prometiendo era cierto o no? Bueno, yo fui con referencia de unos amigos que también invirtieron en el mismo proyecto. Y luego, cuando ya vimos que la cosa ya como que no estaba caminando como estábamos esperando, porque él decía que había un problema con el terreno, que unos permisos y así sucesivamente. Entonces, ahí yo descubrí que estaba pasando algo. Entonces, cuando ya se, como decimos aquí, se explotó la bomba, ya, cuando ya uno se dio cuenta de lo que estaba pasando, entonces yo vine aquí para entonces ver cómo yo reclamaba mi dinero. Pero eso ha sido prácticamente imposible. Porque incluso tenemos un abogado que ha hecho y no se sabe ni cuántas cosas él ha hecho para ver qué respuesta le pueden dar con esto. Y nada de nada. ¿Se han dirigido ustedes a la oficina del señor a reclamar que le devuelvan su dinero? Sí. ¿Y qué le han dicho ya cuando estaba en la oficina? Él nunca da la cara. Nunca da la cara. Después ya de lo que comenzó a pasar, ya incluso la oficina se puede decir que prácticamente está con un empleado o con dos empleados. O sea, ya no está corriendo con el mismo personal. O sea, es una forma de él cubrirse y de ver cómo él maneja la situación, de hacer ver si las personas dejan de ir a la oficina. Pero hemos seguido yendo. Y en el plano legal, ¿qué recursos después de la querella entonces vienen? Porque vemos que con este cúmulo que él está diciendo, y reitero, con otras personas con menos de ahí hace rato que estaría citado, hace rato que estaría apresado. ¿Qué le queda en materia legal a los demás que han sido afectados? Bueno, los abogados que representamos, los estafados, tenemos una reunión para los próximos días para definir los pasos a dar. Porque ya ciertamente ha pasado tiempo suficiente para que el Ministerio Público realice una investigación que por lo menos pudiera ya haberse conocido medida de coerción en contra de este ciudadano que ha estafado a casi 200 personas. Es el cómputo que tiene. O sea, cerca de 200 o más personas estafadas. Estafadas. O sea, que con menos de ahí vimos cómo cayó, por ejemplo, Mantequilla, Wilkin García Peguero, vimos cómo cayó Jairo González, pero en este caso aparentemente un ángel divino protege a este sujeto. Así es. Entonces, es bueno destacar que hace ya aproximadamente a dos meses que la oficina de donde se recibían los pagos fue totalmente desmantelada. Totalmente desmantelada. Y trasladado todo su personal a un lugar desconocido. Ahí solamente hay un abogado que es quien recibe las citaciones, recibe a las personas, pero sin ninguna información que no sea legal. En el caso del representante de Félix Portes, él me había dicho que él está canalizando para que le sean devueltos los fondos a personas. Y me mostró algunos videos de gente que estaba recibiendo. ¿Ustedes han acercado a Félix Portes para que él canalice la devolución de sus bienes? Bueno, hemos tratado. Muchas veces él le contesta a algunas personas, pero siempre lo que siempre dicen, estamos en proceso, estamos en proceso, estamos en proceso. Y siguen con la misma palabra de que están en proceso. Según tenemos ya entendido, hay algunas personas que sí se les ha devuelto el dinero, pero no podemos eso confirmar o con seguridad si se les devolvió la totalidad de lo que invirtieron. Ese es otro dato que también nosotros necesitamos saber, porque hay una posibilidad de que si no lo devuelvan todo completo, pero cuando viene a ver, porque él hizo unos contratos estratégicos a favor de él, a favor de su compañía. Entonces no sabemos si quizá a lo mejor vayamos a perder algo del dinero. Pero el fin de, o el propósito de todo esto es ya finalizar las estafas que se han hecho, no solamente con este señor. Y para que las personas ya tengan un poquito ya más de conocimiento, y gracias a ustedes los comunicadores, ya uno está un poquito más alertado de dónde uno va a invertir su dinero. Porque lamentablemente ya yo me siento que en este país no hay seguridad para uno invertir su dinero. Sí, es lamentable. Y así mismo también se han expresado los demás, y es por ello que han llevado las protestas al frente del Palacio Nacional, a los aeropuertos, y le están diciendo a los dominicanos que vienen, o a quien sea que llegue al país, que no invierta. Y eso es peligroso, porque si se pierde la confianza, entonces muchos negocios no se dan, el Estado deja de recaudar, los constructores dejan de hacer sus torres, y eso también contrae la economía dominicana. Y es por ello que es necesario que la justicia actúe acorde con la velocidad, que también ellos han sido estafados. Así es, yo me he podido contactar, que algunos videos que circulan en los chats de personas supuestamente recibiendo el dinero, responden a una estrategia comunicacional dirigida por los estafadores. ¿Por qué? Porque algunos de esos videos, esas personas no son adquirientes, son personas contratadas, por ello, graban los videos y los suben. Ah, ok, que se simula eso. Se simula pago. Para dar una esperanza de que en algún momento los demás puedan recuperar su inversión, o para que no procedan legalmente en contrato. Correcto, hemos podido determinar que en la lista de los adquirientes, algunos de esas personas no figuran como adquirientes, lo que significa que eso responde a una estrategia comunicacional de ellos. Todavía es mucho más peligroso, atención Miriam Germán, atención Jenny Berenice, escuchen las palabras de él. O sea, que se está simulando la devolución de dinero a personas que no figuran dentro de los querellantes. Es más peligroso todavía eso que está diciendo, porque es porque se trata de un alegado engaño sobre otro engaño. Así es, así es. Es muy lamentable ver los rostros de ustedes que hayan tenido que abandonar obligaciones. En su caso ya me dijo que está retirada, pero igualmente tiene que hacer algo por allá por los Estados Unidos. En el caso tuyo también, que tenga que dejar de hacer lo que te permite sustentarte para venir a reclamar justicia en este país con tanta incertidumbre. O sea, que es muy lamentable. Y es triste que un país como este, que depende de lo que nosotros invertimos desde otros países, tengamos que dejar de hacerlo porque ya no tenemos credibilidad en las inversiones que uno quiere hacer aquí. Y otro, otro punto que yo quiero también este mencionar es que esto no le va a dar muy buena propaganda a las inmobiliarias. Nosotros creo que ya con todo esto que está pasando, lo vamos a pensar dos veces, tres veces, cuatro veces, quizás cinco veces antes de volver a invertir aquí en el país. Incluso allá se hacen ferias inmobiliarias. Y tengo entendido que creo que esa feria ni siquiera se ha podido dar porque ya con lo que se está comunicando, gracias a ustedes nuevamente, ya las personas lo están pensando mucho antes de hacerlo. Sí, yo he visto también que se está convocando a protestas, específicamente en la ciudad de Nueva York, para los futuros proyectos inmobiliarios, donde se le va a pedir a las personas que por el clima de inseguridad en cuanto a la parte legislativa se refiere, que no inviertan el dinero en el país. Y como ya dije anteriormente, esto es peligroso porque esto afecta severamente la economía dominicana, afecta ese clima de confianza y también entonces esa economía se contrae y será mucho más difícil ahora vender cualquier inmueble debido a la irresponsabilidad de algunos. Es lamentable que eso suceda. Es lamentable que pase. Bueno, agradecer a ustedes, a Osvaldo Miguel Guerrero, a Miledis Castro y a su representante legal, Cristian Calderón Mingetti, por venir hasta aquí a expresar esta situación. Espero que ustedes contribuyan compartiendo este contenido para que llegue a muchas más personas. Ellos interrumpen su Navidad, el tiempo de gozo con sus familiares, para seguir reclamando justicia, esperando la voluntad de aquellos que tienen el poder en sus manos que tienen el poder en sus manos de sancionar y de frenar definitivamente esta situación. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Gracias.